... Hace justamente un año, el 7 de marzo del 2012, realizamos en este mismo salón una presentación incompleta del consumo alimentario en España y la califico de incompleta porque entonces solo contábamos con datos de la evolución de la alimentación en los hogares de España. Y en dicha fecha, pues el Ministerio se comprometió a subsanar una pérdida de información tan importante como es la relativa al mercado extradoméstico de alimentación, que los anteriores responsables de este ministerio consideraron poco importantes y abandonaron esa toma de datos. Hoy hacemos una presentación completa del gasto total en alimentación que hacen los consumidores españoles, tanto en el hogar como fuera del hogar, y hemos completado la información con un análisis cualitativo de las tendencias de la restauración conforme a la percepción de los operadores en el sector. Les puedo anticipar que, según nuestros datos, el gasto total en alimentación en España en 2012 ascendió a 100.678 billones de euros, cifra que supone un descenso del 1,3% respecto del año 2011 y tiene un reparto de dos tercios en el hogar y un tercio extradoméstico. Alimentación en el hogar 67.634 millones de euros fuera del hogar 33.044 con un incremento de la alimentación en el hogar del 0,2% respecto a 2011 y con un descenso fuera del hogar de casi del 4,1%. El descenso en el gasto del consumo global es del 1,3% respecto al 2012, lo cual supone una desaceleración, puesto que en el año anterior el descenso fue del 1,8%. Vamos a analizar en primer lugar la parte más determinante del consumo alimentario, que es el que se hace en los hogares, para lo cual tenemos una muestra de 12.000 hogares que hacen un apunte diario de sus compras mediante el lector óptico del código de barras de los alimentos, entonces es una muestra bastante fiable. El gasto alimentario en los hogares ha ascendido a 67.634 millones de euros con un leve incremento del 0,2% respecto al 2011. El mayor gasto se realiza en la distribución organizada, que supone 48.831 millones de euros y corresponde el resto, o sea, 18.302 millones de euros a la distribución especializada. El incremento del consumo en los hogares tiene una tendencia alcista desde el año 2009, pero se ha ralentizado el incremento con respecto a años anteriores. Hay dos factores que son determinantes en esta evolución. Por una parte, la tendencia a la estabilización de la población, que anteriormente crecía a un ritmo muy importante, y en segundo lugar, la propia crisis económica, que provoca una contención del gasto y hace que los consumidores realicen una compra más racional. Si analizamos las tendencias de los grupos de alimentos, hay que diferenciar en primer lugar entre alimentos frescos o no y luego examinar la distribución de volumen y del gasto. Una base fundamental de nuestra alimentación son los productos frescos, que suponen un 42,7% del volumen total consumido y un 45,5% del presupuesto total de alimentación. Y al mismo tiempo, si tenemos en cuenta las evoluciones respecto al año anterior, los productos frescos crecen en el volumen consumido casi el doble que en el conjunto de la alimentación, un 1,3% frente a un 0,7%. Por secciones de alimentos, se puede apreciar que la carne es el alimento, el producto que más presupuesto concentra en nuestra cesta de la compra, la cual se destina a casi un 22,7%. En tanto que las frutas, hortalizas y paratas frescas son los alimentos que alcanzan mayor volumen de consumo dentro del hogar, un 28,6%. En los gráficos siguientes se puede ver la evolución de los principales alimentos respecto al año anterior. Si bien los porcentajes son bastante discretos de forma generalizada, destaca el crecimiento de consumo de alimentos de tipo básico. La fruta fresca, casi un 2,7%. El pan, un 1,2%. Los huevos, un 1%. La carne, un 0,8%. Y los derivados lácteos, un 0,7%. Este crecimiento, además, de los productos más básicos, además como el arroz, un 3,3%. Las pastas, un 2,6%. Y las legumbres, un 1,4%. Se puede derivar de los nuevos comportamientos de esa vuelta a casa en la que se preparan más comidas. En cuanto al consumo de carne, como hemos dicho, apreciamos que crece ligeramente en un 0,8%. Si bien hay fuertes diferencias según los tipos de variedad. La carne fresca es la que se presenta más estable, con un crecimiento del 0,3% junto a la congelada, un 0,9%. Mientras que la transformada es la que más crece, que crece un 2,3%. Dentro de las variedades crece el pollo y el resto de las variedades frescas, que son un 9,2%, motivado principalmente por el crecimiento del pavo, que tiene un crecimiento del 22,7%. Sin embargo, desciende mucho el ovino y el caprino, 9,2%, el conejo 3,3% y el vacuno 2,6%. Si hablamos de pescado, el consumo en este ámbito ha descendido un 1,2%. Y de forma muy importante, el consumo de congeladas baja un 3,7% y las conservas que tenían una evolución positiva en años anteriores, ven también una caída del consumo que cae un 1,5%. Cuanto a la fruta fresca, su consumo crece de forma importante, un 2,7% y por tipologías se incrementa el consumo de frutas de verano y sandía 15%, melón 5,4%, fresas 13% y plátanos 3,9%. Es muy relevante el menor volumen de cerezas, que cae un 17%, y de uvas 6,5%, junto con frutas tradicionales como las peras o manzanas, que caen un 4,1% y un 2,5% respectivamente. Si pasamos a patatas y hortalizas, comprobamos que hemos consumido más patatas frescas en nuestros hogares, crece un 3,1%, pero el consumo de hortalizas frescas ha descendido un 0,5%. Destacando las caídas de los espárragos, un 12,4%, las verduras de hoja, un 7,1% o las judías verdes, un 6,15%. Por lo contrario, todas aquellas verduras que se usan en guisos y salsas, como son las cebollas, pimientos o zanahorias, han tenido una evolución positiva. Y llegamos a otro de los productos básicos de la dieta mediterránea. El consumo del total de aceite ha descendido un 2,3% en los hogares españoles, aunque la variedad de oliva virgen crece un 2,9%, pero el conjunto del aceite de oliva desciende un 7,7%, lo cual lleva a este desempeño. Ello se ha debido al fuerte incremento de precios registrados durante el año, que provocó... ¿Sí? ¿No funciona? Ello se ha debido... Ello se ha debido al fuerte incremento de precios registrado en el último trimestre del año, que ha sido un incremento del 10%. ¿Alguno de los... ¿No funciona? ¿Este tampoco? A ver... Y ahora... Vamos a ver... Bueno... Hablo más alto. El incremento de precios registrado en el último trimestre del año de un 10,8% ha provocado una gran caída del consumo de oliva en el último trimestre, que fue de un 16,3%. Sin embargo, el aceite de girasol permanece prácticamente estable. Pasamos a la leche, que es uno de los productos que este año ha pasado por dificultades, como lo que nos ha llevado al Gobierno a emprender muchas actuaciones, como la recientemente firmada con la industria de distribución sobre productos lácteos y sostenibles españoles que estamos desarrollando en estos momentos. El consumo de leche envasada fue licenciado Y hablamos también del vino. Consumimos el mismo volumen de vino en los hogares respecto del año anterior, un crecimiento del 0,2%, ya que se produce una compensación de los vinos con denominación de origen y el aumento de vinos de mesa sin denominación. Los vinos de mesa sin denominación de origen crecen un 3,6%. Por su parte, los vinos y espumosos con denominación de origen caen un 3%, con una incidencia especial en los vinos de aguja, que caen un 15%, los vinos tranquilos, 3,5%, y los espumosos y cabas, que tienen una caída del 3%. Analizando la evolución en valor y volumen de distintas clases de bebidas, disminuye el consumo de bebidas de forma generalizada, destacando los zumos y los néctares, que bajan un 6,2%, y los vinos espumosos con denominación de origen, que bajan un 13%. Crece el consumo de vinos y espumosos sin denominación de origen un 3,6%, y sigue creciendo la cerveza, que crece un 3,5%. Procede ahora que nos centremos en analizar los lugares donde compran los responsables del hogar. En el gráfico que tienen delante de ustedes se visualiza el reparto del volumen de alimentación por tipo de canal en el que se ha comprado, diferenciando a su vez por la sección de alimentación fresca versus el resto de alimentos, alimentación envasada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!